Bueno, una de las consultas que recibí con respecto al video que subí sobre modular sin intervención en las placas el FT991 fuera de banda un colega del exterior me preguntó cómo hacía para regular la frecuencia a lo que investigando un poco descubrí que si nos movemos en el menú de servicio por ejemplo para VHF regulamos la potencia en el menú 1612 venimos al menú 1612 ahí estamos en una frecuencia de VHF ahí ya nos cambia de banda a U entonces venimos acá, no sé si se aprecia bien ahí está, menú 1612 ahí nos dice que salimos con 5 vatios como corroboramos arriba, sale con 5 vatios seguimos subiendo subimos ahí nos dice que salimos TX dice que salimos con 10 vatios 10 vatios 116.6 144 MHz 144 MHz 20 vatios 20 vatios o sea que de ahí podemos regular la frecuencia vamos a probar en UHF UHF TX 5 vatios perfecto acá vamos a ir a TX 10 vatios muy bien TX 20 y vamos a ir acá en 50 así se van a desplazar por el menú de acuerdo a la banda que estén operando y van a ir cambiando la la frecuencia la potencia, perdón de acuerdo a la frecuencia en la que estén operando chau chau 7-3 6-6 y c y y y y y y y